Un poco de libertad que te aleja... Muy bien, como ya adelantábamos antes de la pausa, tenemos a Winter Perros. Con Suma, mirá lo que es Suma. Suma es un personaje. Está feliz en ese sillón, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La tienen muy acostumbrada al sillón. En realidad, la estoy dejando simplemente para, en unos minutos, poder mostrar a nivel práctico cómo ir corrigiendo estas cosas en casa y que las personas puedan aplicar. Una de las preguntas que surgía, que justamente la decía Lula, estamos tratando de convencer de que tenga un cachorro, ¿no? Bien. Pero hay que prepararse para tener un cachorro, ¿no? Hay que ser conscientes de que son un compromiso, viven muchos años, ojalá. Claro. Y bueno, hay que dedicarles tiempo. No es solo tiempo de atención, digamos, sino también tiempo a sus paseos y a sus actividades. Lo ideal, siempre que pienses en tener un perro, es en evaluar la posibilidad al 100% de incorporarlo totalmente a tus actividades. Así él también, a medida que es expuesto a distintas rutinas, se va adaptando y de esa forma empieza a reaccionar en el día a día de manera más natural. O sea, decías de sacarlo y llevarlo lo más posible en vez de dejarlo en tu casa. Claro, al contrario. Claro, vivimos en un país en ese sentido muy reprimido. Recién en los últimos años se va hablando cada vez más de los lugares pet friendly, pero en realidad hay otros países del mundo en los cuales vas y las personas naturalizan mucho más las relaciones con los perros, entran a un shopping a distintos lugares y todos se portan bien, ese es el gran tema. Acá muchas veces quizás, en ocasiones vemos que hay perros en la calle que no se portan bien, pero porque es una mezcla de quizás estilo de vida y comunicación con su propietario, pero también de un tema de exposición, que eso es muy importante. De espalda a la cámara. No, no, no se puede ver feliz. A la hora también de tener un cachorro. También hay que ver el estilo de perro que hay. O sea, hay perros que se pueden acostumbrar a un lugar pequeño y hay perros que no funcionan en un lugar pequeño. Bueno, en realidad es un poco un mito el tema de que quizás un perro grande no puede vivir en un departamento. Todo depende en realidad del estilo de vida que cada propietario y de los tiempos que cada persona tenga para brindarle a ese animal, para ayudarlo a estar bien en su entorno. O sea, en Pozitos hay muchísimos perros y en otros barrios en los cuales hay departamentos y hay muchísimos perros y que son sumamente felices y equilibrados, pero son perros que salen mucho, quizás hasta cuatro veces por día y una de esas salidas es más de gasto de energía. No solo salir a hacer sus necesidades e ingresar nuevamente a su casa. ¿Cuánto es recomendable? Por ejemplo, nosotros por suerte acostumbramos al perro que tenemos, por ejemplo, cuatro salidas seguro en el día, ¿no? Sí, bien. Pero nos acostumbramos de que para que no hiciera adentro cuando era chiquito, si llorisqueaba un poco, salíamos porque dijimos, está, tiene ganas de hacer. Tiene ganas. Ahora, a veces agarró la maña de que llorisquea un poco como diciendo, me sacan y resulta que no hace nada. Y no, claro. Era más que para salir. Sí, hay un tema con los cachorros a diferencia de los perros adultos. Por ejemplo, los cachorros no tienen la capacidad de retener sus materias y la orina, digamos, tanto tiempo como un perro adulto. Entonces, en ese sentido, llevan un poco más de atención y trabajo porque hacen mucha más cantidad de veces por día. Y al mismo tiempo, se están adaptando a una rutina, a un hogar, porque muchas veces las personas ingresan un cachorro a sus casas y es como que con muy pocos días de convivencia, ya están como apurados en que el animal ya aprenda todo. Y en realidad lleva... ¿Cuánto tiempo lleva que un cachorro se adapte a una familia? Sí, depende. Generalmente, los primeros dos días depende del carácter del cachorro. Hay otros que son más fluidos y confianzudos, pero generalmente ese primer encuentro a un nuevo hogar es una experiencia bastante traumática, pero que nosotros podemos igualmente ayudar a lidiar, digamos. Ahora, hay cosas que ellos las tienen por naturaleza y las aprenden solo. Yo tengo un San Bernardo que, bueno, va a ser cachorro, ahora ya tiene cinco años, ya pasó, ¿no? Ah, bastante grande. Ya está bastante grandecito. Pero no, a pesar de que orina mucho, dentro de la casa no lo hace. Bien. Y él siempre como que cuando se pone nervioso empieza a caminar y ya te das cuenta. Lo vas descubriendo. Claro, pero no se lo enseñamos eso. Hay cosas que ya le incorporan a decir, este es mi territorio, está todo bien, pero yo sé que acá esto no lo toca allá. Sí, sí. Eso depende de cada perro. Hay perros que son impresionantes lo que aprenden solos y que llevan muy poco trabajo y dedicación en ese sentido de educación para que se adapte a las distintas rutinas y otros que quizás necesitan más atención. Ahora, Suma, lo que nos está brindando es la posibilidad de mostrarle a las personas cómo trabajar en sus casas el tema de que los perros no suban al sillón. ¿Está? ¿Qué pasa? Las personas siempre tienden a hablarle, a gritarle a sus perros. Es como, en realidad hablar es lo que hacemos nosotros, los humanos, pero en el mundo de los perros es mucho más la comunicación efectiva en base a lo que es el contacto y la energía. Entre los perros es como que se muerden o se pechan, siempre algo corporal existe y después también lo que es la energía, un líder es un ser equilibrado. generalmente el humano cuando corrige es porque se enojó, entonces se eleva el tono de voz. Entonces, un líder siempre es equilibrado. Entonces, yo ya sea para corregir o para la situación que sea, necesito mantener como una meseta emocional y no experimentar altibajos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Entre los perros se reclaman cosas, por ejemplo, con mordidas. Todo lo que yo aplique sobre mi perro o cualquier perro que sea punzante, un estímulo punzante, por ejemplo, si pongo mis manos y mis dedos como si fuesen dientes para guiarla hacia abajo, todo eso va a ser como intimidante. Entonces, la podés guiar así y simplemente después la ignorás. Muchas veces puede pasar que insiste y en ese caso, tranqui, con paciencia, volvemos a repetir la experiencia. Pero es importante también una vez que la bajé, la ignoro. Ya puede pasar que se para... No volver a estimularla para que no piense... No es algo mismo. Claro. Capaz que se vuelve a parar en dos manos y en realidad capaz que ahí en vez de volver a corregir con el simple hecho de ignorarla, ya se aburrió y se echó en el piso. Entonces... Se da cuenta que hay... Claro. Hizo otra acción la que tiene nuestra postura. Y en ese sentido está bueno porque no aplicas nada traumático vos... Ni violencia ni... No, obviamente. Y al mismo tiempo es como que el perro lo interpreta rápidamente y de manera equilibrada. Suma, vení. Muy bien. Y eso no... Muchas veces las personas tienen asociado eso de que disciplinar va asociado con castigo. Eso es como algo antiguo, ¿no? No necesitas castigar, obviamente que no y ni enojarte ni nada. Puedes disciplinar cordialmente. Winter, con el tema de los cachorros, vacunas, alimentación, ¿qué hay que tener en cuenta? Así primordial. Bien, yo lo que aconsejo siempre es brindar una alimentación balanceada y de buena calidad. Obviamente no vamos a entrar en detalles sobre marcas. y por otra parte me habías dicho alimentación y... ¿Vacunas? Y vacunas, sí. Eso es muy importante. Claro, es importante. Hay un gran dilema acá porque muchas veces es como que ingresás un cachorro a tu casa que después de cierta cantidad de días encerrado empieza a exaltarse porque ya esa monotonía lo empieza a estresar y hay que distraerlo. Y a la vez tenemos la opinión del veterinario que obviamente te dice hasta no completar su calendario de vacunas es aconsejable que no salga a la calle. Bueno, en ese sentido yo lo que hago y aconsejo muchas veces cuando la situación quizás se le está complicando a los propietarios porque hay perros que también son rescatados en distintas circunstancias y no es viable tener un perro hasta los seis meses adentro de tu casa porque se atrasó el calendario de vacunas. Entonces quizás podés brindarle ciertas actividades no sé si vivís por ejemplo en un departamento el simple hecho de bajar por las escaleras hasta el garage y caminar un poquito por ahí y volver a subir por las escaleras ya generás como un desgaste y adaptarlo a las escaleras también y ya generás una actividad o quizás también si tenés un amigo o una amiga que tiene un perro y es sano y nunca en esa casa hubo un perro con parvovibrosis por ejemplo podés también llevarla y que experimente otra situación. Los lugares de riesgo en ese sentido son por ejemplo los lugares públicos la calle las plazas o también la casa de un amigo con un fondo puede ir a correr. Claro, también si tuvieses un jardín en ese sentido te va a ayudar mucho en esa etapa del cachorro pero nunca sustituyan el jardín por el estilo de vida del perro porque es muy monótono y aburrido. Hay una edad para que aprendan determinadas cosas porque muchas veces escuchamos por ahí no, ya estás grande y ya no aprendes más nada o nunca le enseñaron. Sí, exacto. Eso en lo personal pienso que es una opinión antigua de lo que es más bien la vieja escuela de adiestramiento que incluso llamás a una adiestradora y quizá te dice no, hasta los seis meses no... En realidad el perro reacciona casi que de manera directa frente al estilo de vida al que es expuesto y a la manera en que las personas se comunican con él. En ese sentido quizás a mí me pasa me llaman con perros de todas las edades y no es que por ser adulto no voy porque no tiene cambio no, podés ir modificar ciertas cosas en sus rutinas y enseñarle... Pero cuanto más chico mejor o no? Cuanto más chico mejor sí pero vos que podés enseñarle algo o aportarse bien pero él se va a portar bien en base al estilo de vida que tenga. Claro, pero si adoptás a un adulto... No es que le enseñás algo al perro y después lo tenés encerrado en un jardín y se va a portar bien. Claro, claro, claro. Por eso te digo el estilo de vida es muy importante el estilo de vida. Demasiado optás a alguno lo adoptás de la edad que sea. A veces ni sabés que la tiene. Claro, obviamente no sabés. Una pregunta que no tiene que ver con la temática de hoy pero ¿qué pasa con los perros cuando comen pasto? Sí, cuando comen pasto muchas veces es originario claro de algún tema gastrointestinal entonces es como que comen pasto como instintivamente los comportamientos instintivos y bueno tranqui o sea si come pasto en alguna oportunidad muchas veces cuando comen pasto también es como que vomitan y después tranqui son cosas a mí me pasó con el Salvador cuando comió pasto y después me dio leche a los días se transformó en una vaquita hay que estar aquí perdón hay que estar aquí perdón que ha tanto yo lo que pensé uno segundo chicos bueno si no entienden los chistes se los explico cuando terminemos el programa bueno Winter buenísimo tenemos acá el número de desayunos informales para aquellos que quieran hacer alguna consulta 095951212 o pueden también contactarte a través de instagram arroba winterperros bueno muchas gracias un placer buenísimo nos vemos en un par de semanas genial dale bárbaro aquí ya está dando vueltas feliz no lo quiere mucho de una ruleta suma maravilla bueno nos vamos a ver